El día de hoy escuchamos en el Evangelio esta pregunta que Jesús les hace a sus discípulos y algunos pensarían que es una pregunta demasiado obvia para preguntarla, es decir, Jesús ya había visto que estos hombres habían dejado su trabajo, habían dejado su casa, habían dejado sus negocios a veces, como Mateo, para seguir a Jesús. Era obvio que ellos eran importantes, perdón, que Jesús era importante para ellos. No cualquiera deja todas sus seguridades para seguir a un hombre, estamos de acuerdo con él. Sin embargo, como si Jesús quisiera hacerles ver o que ellos entendieran lo que estaban haciendo. La pregunta no es porque Jesús se quisiera seguir halagado, sino más bien Jesús quería que ellos entendieran qué era lo que los motivaba a seguirlo y estar seguros que lo estuvieran siguiendo por el correcto motivo, por el motivo adecuado, por decirlo de una manera. Entonces Jesús hace este examen, pudiéramos decirlo a los discípulos, y les dice, bueno, ¿quién dice la gente primero que soy yo? Y los discípulos, bien enterados, les dicen los chismes, ¿verdad?, que están alrededor. Pero después es esta segunda pregunta, que es la personal y creo que es la central del Evangelio. Jesús quiere, como le decía ahorita, tener claro, como que los discípulos tuvieran claro, porque lo estaban siguiendo, porque según lo que yo sea para ti, va a ser tu compromiso conmigo. Es decir, si tú eres mi padre o mi madre, ustedes como mi padre o mi madre, esperarían un compromiso de mi parte, ¿estamos de acuerdo? Si tú eres mi hermano, esperarías un compromiso de mi parte. Si tú eres mi primo, pues esperarías un compromiso, pero no el mismo que hacia mi hermano. Y si tú eres mi amigo, pues esperarías un compromiso diferente al familiar. Y si tú eres un conocido que acabo de saludar ahorita en la banqueta, pues date de gracias que te saludo, ¿verdad? No tengo ningún compromiso contigo, dependiendo de quién yo sea para ti, es el compromiso que yo puedo esperar de tu parte. Y entonces Jesús les pregunta, bueno, ¿y quién soy para ustedes? Entonces contesta, contesta a Pedro y le dice, tú eres el ungido de Dios. Eso es lo que significa Mesías, el ungido por el Espíritu que Dios nos ha enviado. Y entonces Jesús les aclara, bueno, ¿y qué significa ser el ungido de Dios para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Y antes de que le contesten, Jesús les contesta. El ungido de Dios, al que ustedes siguen, de lo que siguen el Evangelio, sufrirá mucho. Será rechazado y será entregado a la muerte. Y entonces los discípulos no terminan de entender. ¿Qué significa esto de que tú seas mi ungido? Porque si para Pedro y para los apóstoles Jesús era el ungido de Dios y estaban siguiéndolo para estar cerca del que iba a ser el poderoso. Para, como se lo dijeron más adelante en el Evangelio, Juan y Santiago fueron y le dijeron, Señor, ya que tú eres el Mesías y vas a ser el rey de Israel, pues nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que soy el ungido de Dios para ustedes, pero fíjense por qué me están siguiendo. No significa nada más, no es importante nada más lo que soy para ti, sino cuál es el motivo que está detrás de eso. Jesús está calando hondo en el corazón de los discípulos y les está cuestionando sus motivaciones. Es muy duro Jesús en esto, pero es necesario que se los empiece a aclarar porque no lo van a entender. De hecho, todos los evangelistas, bueno, los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, insisten como Jesús les advertía a sus discípulos, voy a morir, voy a Jerusalén y me van a matar. Tres veces se los dice, por lo menos en los evangelios, y yo creo que la vida real se los dijo más veces. Y aún así, los discípulos no entendían. Pero Jesús estaba queriéndoles purificar su corazón y purificar sus motivaciones, haciéndoles ver que seguirlo a Él no era ir hacia un camino de beneficios, hacia un camino de privilegios, hacia un camino de bonanza, por decirlo de una manera económica, o de imagen y de fama. Seguirlo a Él era ir a la cruz. Y por eso les pregunta, para que vayan a la cruz, ¿quién soy para ustedes? ¿Se acuerdan que les dije, según quien seas para mí, va a ser el compromiso que tenga yo contigo? Entonces Jesús, para prepararlos para la prueba, les va cuestionando, bueno, ¿quién soy? Soy el Mesías, soy el ungido, ¿y eso qué significa para ti? Los apóstoles no terminan de entender. El único que entiende aquí es Jesús. Sin embargo, lo siguen, continúan siguiéndolo. Y continúan detrás de Él, y continúan escuchándolo, porque había algo en su corazón que los cautivaba definitivamente. No entendían por qué. Es más, ni siquiera querían escuchar todo de Jesús, nomás querían escuchar lo que les convenía de Jesús, ¿verdad? Porque si hubieran entendido que tenían que acabar en la cruz, a mí se me hace que no lo siguen, ¿verdad? Entonces, hoy Jesús, creo yo, nos vuelve a hacer la prima pregunta a nosotros. ¿Quién soy para ti? Y a lo mejor cada uno de nosotros podrá contestar según lo que hemos escuchado, según la tradición, según lo que hemos leído, según lo que se dice entre nosotros. Jesús es, ¿qué pudiéramos decirle? Mi Señor. Dirán los jóvenes, Jesús es mi amigo. Dirá otro, Jesús es mi Dios, mi todo. Y cada quien le tendrá el título que más cuadre en su corazón, que más tenga eco en su corazón. Pero hoy Jesús nos dice, bueno, si soy tu Señor, si soy tu Dios, si soy tu todo, si soy tu amigo, si soy tu Mesías. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Podrás caminar conmigo hasta la cruz? Porque es importante que nos demos cuenta quién es Jesús para nosotros y hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos con Él. Cuando Jesús nos dice, ¿quién soy para ti? Y tú le respondes, tú eres mi Señor, es decir, tú eres el dueño de mi vida. Y después nos damos la media vuelta, nos topamos con nuestra pareja, nos topamos con nuestro amigo, nos topamos con la injusticia, nos topamos con una ofensa. Y no estamos dispuestos a perdonar, y no estamos dispuestos a poner nuestra confianza en Dios ante un problema o una situación familiar. Entonces Jesús, te vuelve a hacer la pregunta a tu corazón, no a tu mente. No se trata de lo que la razón dice, se trata de lo que el corazón está convencido. ¿Quién soy para ti? ¿Seré alguien suficientemente grande e importante como para que pongas tu confianza en mí? ¿Será alguien suficientemente importante en tu corazón para que te atrevas a perdonar, aunque no entiendas por qué tienes que perdonar? Porque eso es lo que Jesús quiere, que lo sigamos en nuestra vida, pero que lo sigamos con ese compromiso y esa confianza que nos da saber que el que nos está diciendo esto, murió por nosotros. No te lo está diciendo un gurú, que terminó en un palacio, ¿no? No te lo está diciendo un gran sabio, te lo está diciendo alguien que dio la vida por ti. Y después desde la cruz te pregunta, ¿esto es lo que tú eres para mí? Te diría Jesús desde la cruz. Eres tan importante para mí, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es lo que nos dice Jesús. La siguiente pregunta, y ahora imagínenselo desde la cruz preguntándonos, ¿y yo quién soy para ti? ¿Seré alguien suficientemente importante para que comprometas la justicia en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones? ¿Para que te atrevas a perdonar, para que te atrevas a amar incondicionalmente? O tal vez tendríamos que decirle a Jesús, Jesús, eres muy importante, pero no tan importante como mi orgullo. Eres muy importante, Señor, pero no tan importante como mi seguridad en el dinero, como mi soberbia, como mi placer. Y entonces por el placer, por el orgullo, por el egoísmo, por la soberbia, caemos en la tentación. Y no con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos, le decimos a Jesús, tú no eres el más importante en mi vida. Hoy Jesús al final termina diciendo, si alguien quiere ganar su vida, tiene que atrever a perderla. No se busque a sí mismo, busque a los demás. Hoy quisiera invitarlos a que esta palabra que Jesús nos dice, nos comparte, esta pregunta que nos hace, se la imaginen ustedes desde su prójimo, desde su pareja, desde sus hijos, desde sus hermanos, desde su familia, a Jesús diciéndote, ¿quién soy para ti? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos del centro de nuestra vida a los demás, entonces le habremos hecho caso a Jesús. Dice Jesús, si alguno quiere acompañarme, no se busque a sí mismo, búsquenme en los demás, tome su cruz y sígame. Entonces, encontrar nuestra felicidad, vivir nuestro compromiso con Cristo, es buscarlo en los demás, es amarlo en el prójimo, es perdonarlo en quien me ofende, es entregarme por quien a lo mejor no me lo sabe agradecer, pero que yo sé que él lo necesita o ella lo necesita. Hoy Jesús entonces nos invita, y yo diría que nos reta, a que comprometamos nuestra fe. Nos ha hablado de la fe en los últimos domingos, una fe que nos exige confiar, creerle, creer en Él, abrazarnos a Él, poner nuestras vidas en Él. Y, como se los digo, nos lo pide, no de palabras, sino con sus obras, desde la cruz, desde el resucitado que triunfó en la cruz, y nos dice, crean en mí. Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine, nos guíe con su Espíritu, para que en verdad nuestros corazones puedan testimoniar lo que creen en la vida, con las acciones, con nuestros gestos, confiando nuestra vida a Él, y no poniendo solamente nuestras palabras, sino sobre todo poniendo nuestro corazón en sus manos. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Cuando nosotros le respondemos a Jesús, ¿Quién es para nosotros? Y le decimos, Señor, Tú eres mi Señor, Tú eres en quien tengo puesta mi vida y mi confianza, Tú eres quien me da esperanza, Tú eres quien le da sentido a mi vida. No podemos negar que se lo decimos con un corazón que sabe que no es perfecto y que se ha equivocado. Y que a lo mejor, aunque crea en verdad que Jesús es mi Señor, le fallo a veces. Esa experiencia no la comparte Pedro. Porque Pedro, yo creo que le dijo con el corazón, inspirado por Dios, Tú eres el ungido de Dios, quien esperábamos. Yo creo que Pedro le dijo con sinceridad, cuando estaban en la última cena, Señor, aquí tengo mi espada y yo moriré contigo. Pero Pedro también experimentó como, a pesar de haber dicho eso con sinceridad, lo negó, lo traicionó, tuvo miedo y huyó. Ese mismo corazón lo podemos tener nosotros. Porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque no siempre podemos perdonar, porque no siempre podemos tener paciencia, porque no siempre vence la justicia de nuestros actos. Sin embargo, Jesús se acerca con su misericordia y nos lo vuelve a preguntar. Y vuelve a creer en nosotros. ¿Se acuerdan cómo se acercó con Pedro después de resucitado, después de que Pedro lo había negado, llegó Jesús con él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Estas preguntas que Jesús nos hace no es porque no nos conozca, sino porque quiere que entendamos cómo nos mira a él. Jesús siguió creyendo en el corazón de Pedro, a pesar de que había fallado. Creo que reconocer esto nos hace mucho más sencillos y humildes unos frente a los otros. Y dejar de exigirnos la perfección, que Jesús no nos exige. Lo único que nos pide es que confiemos en su misericordia y no en un corazón perfecto que no podemos tener. Los invito a que en este día le demos gracias a Dios por su misericordia, le demos gracias a Dios porque nos sigue creyendo cuando le decimos que Él es nuestro Señor, a pesar de nuestros pecados. Él sigue creyendo en nosotros y que esta fe que Él nos tiene nos ayude a que nosotros también nos creamos los unos a los otros el amor que nos profesamos a pesar de que no es perfecto. Digamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a creer en su Hijo como ella lo hizo diciendo Dios te lo bendiga y que Dios te ha ayudado a que nosotros nos ayude a que nosotros nos ayude Gracias.